La justicia citó a declarar a los empleados que estaban trabajando en la papelera de barracas en el momento de la tragedia. Quieren investigar si hubo fallas en el sistema de incendios, ya que la empresa tiene antecedentes similares en el exterior y en todos los casos se cree que fueron intencionales. El depósito que presumía ser una montaña de acero se derrumbó como un castillo de naipes. Los vecinos de barracas que alertaron del incendio a los bomberos fueron testigos del derrumbe que desató la tragedia. Cuando me doy vuelta para ver donde estaban trabajando todos los bomberos y todo eso, luego cuando se derrumba la pared y hasta el camión de bomberos que estaba en la mitad de la cuadra, casi lo da vuelta. En el barrio, inclusive algunos explicaban por qué los rescatistas intentaban ingresar por el portón de la calle Jovellanos. Se iba a derrumbar la que estaba en la esquina que estaba rajada, pero eso aparentemente no corría riesgo. Ubicado entre las calles Azara, Quinquela, Martín, Jovellanos y Coronel Salvadores, el depósito de la empresa dedicada a la protección de documentos se transformó en una trampa mortal. Primero se hace la explosión del tinglado, o sea, acá el tinglado interno, yo estaba adentro del depósito y escuchamos el primer derrumbe que es sobre el lateral izquierdo, ahí teníamos un derrumbe. Desde el interior del galpón en llamas, Marcos Herrera escuchó el primer derrumbe a las 8 y 45 de la mañana. A las 9 y 20 se dio la pared de la ochava de la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín. A las 10 menos cuarto se desplomó el resto. A pesar del shock, el bombero voluntario de vuelta de Rocha no dejó de auxiliar a sus compañeros. Cuando me veo así, lo veo a Sebastián Campos, que está semi-sepultado bajo los escombros. Estaba con una mano afuera, una mano izquierda estaba al lado de afuera. Se lo veía de la cintura para arriba, la cintura para abajo estaba todo sepultado, se lo veía la parte de acá arriba y de acá todo sepultado en la nuca. O sea, la espalda nada más. Lo identificamos por el equipo de diseño nuestro, que tiene las siglas nuestras atrás en la espalda. Sobre las ruinas del edificio, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, indagaba sobre las causas del siniestro. Vamos a seguir trabajando, ahora tenemos que remover los escombros, tener la plena seguridad, que no ha quedado ninguna persona atrapada en este... Como ustedes han visto, colapsó toda la estructura. Y bueno, es un trabajo de ladrillo por ladrillo, hierro por hierro. Después del incidente, los responsables de la empresa Iron Mountain publicaron en su página web un comunicado en el que aseguraron estar acongojados por la muerte de los valientes socorristas, durante lo que calificaron de evento trágico. La multinacional, radicada en el país desde hace 14 años, también aseguró que el edificio contaba con un sistema, tanto de detección como de extinción de incendios. Aunque los empresarios omitieron recordar que no es la primera vez que uno de sus depósitos arde en el mundo. En el año 2006, las llamas destruyeron galpones de la compañía en Inglaterra y Canadá. En el año 2011, un suceso similar se registró en Italia.